Continuamos con Belleza, Moda y Estilos Y estamos aquí con Carlos Ramírez Carlos Ramírez Junior, uno de los dueños del restaurante campestre de Carlos Ramírez, donde está el conocido Chancho al Palo al estilo guaralino Bienvenido Carlitos, ¿qué tal? Bienvenido Hola Romero, un programa de Belleza, Moda y Estilos y agradezco la visita que nos dieron el último fin de semana en el restaurante El día 29 estuvimos pues con la gente de producción, aquí con mi productor comiendo este Chancho al Palo O sea que me lo perdí Pero te fuiste de paseo Sí, pues me lo perdí y habrá alguna oportunidad De todas maneras vamos a volver, de todas maneras vamos a llevar a Romy porque tenemos el videíto del día que estuvimos ahí Ahí tienen el video, ahí llegaba Jenny Kume Ahí yo, no sabes, ahí yo ya estaba que me desmayaba Ya queríamos, no habíamos tomado desayuno Ahí nos recibieron Llegamos sin desayuno pero comíamos como tres desayunos Pero no sabes, comíamos como tres desayunos Ah, ya habías venido preparada ya Ahí tenemos audio El restaurante campestre de Carlos Ramírez Y hoy día vamos a probar Chancho al Palo Al estilo guaralino Así que no se lo pierdan Síganme Sé que el Chancho al Palo es una de las carnes que más me gustan No sabes cómo lo prepara El pellejito es Es riquísimo Chancho al Palo al estilo guaralino Bueno, justamente en este momento voy a poner un chanchito ahí para ponerlo a la parrilla Así que se da motivo para enseñarle cómo es el procedimiento desde el comienzo Por supuesto que sí, así que vamos a ver el procedimiento Él es Carlos Ramírez, papá El Chancho sin condimentar, sin nada Aquí no tiene nada Se le echen algunos ingredientes en especial para que salga con ese sabor tan riquísimo Ahorita en este momento, por ejemplo, lo primero que hemos hecho cuartear acá el Chancho Que lo estoy terminando de cuartear Para echarle el único ingrediente es la sal O sea, lo cuartea para que la salsita entre ahí O sea, no le echan ningún otro ingrediente, solamente la sal Vamos un poco acerca de esta preparación que está haciendo Quítame Carlos Ramírez Jr. Acerca de la preparación que está haciendo tu papá De este chancho riquísimo al palo Que como me dice tu padre es al estilo guaralino ¿Por qué al estilo guaralino? Ah, bueno, porque esto se inició en Guaral, bueno, nuestra familia Ramírez empezó con este plato hace próximamente dos meses La verdad es que van a pasar un día espectacular aquí Uy, acá nos están trayendo ya El chancho Para su cocción Qué rico Ya yo estoy viendo el otro chanchito allá cocinado y ya se me está haciendo agüita a la boca Señor Carlos Ramírez, me dice que esto va a ser Señor Carlos Ramírez, este chanchito aquí se queda dos, tres horas de acuerdo a Al tamaño del animal, ¿no? Entonces este, por ejemplo, en tres horas máximo ya debe estar listo Y ahorita, por ejemplo, mientras que ya tomaron desayuno la gente Y espera, se distraen con los juegos, ambiente que hay acá Esperan el chancho al palo para almorzar Por supuesto, uno puede venir aquí y tomar su desayuno Mientras eso puede ir, los niños pueden ir correteando Nosotros nos podemos ir tomando nuestra chelita Y hasta eso se llega el almuerzo Y podemos comer nuevamente nuestro chancho Nosotros estamos ubicados en San Juan de Dios, Parcela 55B Esto es Urbanización San Pedro La referencia es, llegando, si usted viene del sur a norte De Lima con dirección al norte Llega al bypass de Puente Piedra Voltea a la mano derecha A cuatro kilómetros de Lobo de Puente Piedra A la mano derecha, en dirección al Carabahío Ahí podrá encontrar la iglesia San Pedro Que es la iglesia más antigua del cono norte Estamos al costado de la iglesia San Pedro Carlos Ramírez, ¿qué tenemos aquí? Cuéntenos, tenemos un cuy acá Nos han pedido chancho al palo Y aparte nos han pedido cuy Y acá tenemos unos platos presentables ya también Para llevarlos a la mesa No solamente tenemos chancho, sino acá, como usted dice Podemos, pueden prepararles también lo que es el cuy, el pato Cualquier cosa de esas Efectivamente, hay cuy, pato, conejo, pollo Y este, algunos otros imprevistos que quieran deseen Una sopita, una caldo, salvo Por eso lo preparamos en el momento todo Uy, qué rico, ustedes ya están almorzando Provecho, ¿qué tal el almuerzo de aquí Del restaurante campestre del señor Carlos Ramírez? Muy rico, muy rico, todo bueno ¿Cuál plato recomendarías? ¿O todos los platos están riquísimos? No, la especialidad del chancho al palo De Carlos Ramírez, así es Qué rico, y justo ahora, a la hora del almuerzo Carlitos Ramírez, cuéntale un poco a las personas Que en este sitio no solamente tienen la especialidad Del chancho al palo Si no, ustedes pueden comer lo que sea, su papa a la huancaina O copa, su cuicito La verdad, que cualquier cosa Y pueden pasar un momento, un día agradable Desde la hora del desayuno Pueden ir con la familia, los niños Y pasarla bien, ¿no es cierto, Carlitos? Sí, bueno, básicamente presentamos La gastronomía típica de Guaral El chancho al palo puede ser el plato bandera Pero también hay platos en base a conejo, cuy, pato Los invito a pasar una tarde Una tarde familiar Bueno, y también pronto vamos a estar en la feria internacional En Vistura, ¿no? En su quinta versión Y pues, este, aquí yo quiero más bien Dejar unos vales de consumo Quizás para ser sorteado entre esos televidentes A todos los televidentes Para que llamen al 522-29-91 Llamen al 522-29-91 Y entonces, este, lo, para mayor referencia de la ubicación Pueden visitarnos en www.chanchoalpalo.com Ahí podrán encontrar todas las referencias de cómo llegar Y un pequeño croquis para que se ubiquen y lleguen directamente Dime, dime, ¿qué es lo que nos ofreces ahí en el restaurante? Aparte de las comidas, ¿qué otra cosa más nos ofreces, no? Seguridad Bueno, ahí tenemos el estacionamiento dentro del lugar Es un lugar bastante grande Tiene 3200 metros Es campo Es una chacra condicionada Hay árboles frutales Juegos de niños Bueno, también prestamos juegos de mesa Y es... Yo recomiendo que vayan esta semana Porque ya hay para sacar las manzanitas Claro Sí, el lugar es súper acogedor Tiene arbolitos Tiene juegos para niños Como que te trasladas a provincia, ¿no? Porque ya típicamente es provincia Claro, estando tan cerca de Lima Sí, en realidad, eso es lo que buscamos, ¿no? Presentar algo de guaral Un rinconcito de guaral acá en Lima Acá en Lima, es aquí Un lugar súper relajante Se los recomiendo Tiene esta su chelita para después del almuerzo Su vinito Vinito Especialmente de guaral Sí, el vino de la familia también Vino Casa Hacienda Que son de la familia Ramírez también Se los recomiendo Porque ese día después del chanchito Tomamos nuestra copita de vino Aquí con mi productor Y la verdad, riquísimo el número de la casa Dejo nuestro número de contrato Ya que tenemos el servicio de catering Es 122 asterisco 5329 Y el 995-7455-89 Y también invitamos a todos los televidentes Para que se puedan ganar estos pases, ¿no? Que viene ofreciéndose el rico restaurante Muchas gracias, Carlitos Ramírez Lo vamos a tener nuevamente más adelante en el programa Y ahora quiero presentar al cantante B.G. Él es cantante de música hip hop, reggaetón Un talento él, así que bienvenido también ¿Qué tal? ¡Aplausos, bro! Bueno, pues ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuéntame ¿Qué? Todo muy bien, todo muy bien Claro, quiero decir algo que Reggaetón es muy diferente a lo que es La música urbana Que es el arambí El dance hall Bueno, vamos a hacer una demostración De la música arambí Y en vivo, ¿no? A ver Hoy Estoy sintiendo algo Tan bonito por ti No sé qué pasa Quizá me estoy enamorando Ay, de ti, ayúdame No quiero confundir las cosas Pero soy sincero Y expreso lo que está pasando en mí Cuando en esta acercación da una paz inmensa Luego tú te vas Y lo mismo de siempre Tu alegría mata mi pena Cuando en esta acercación da una paz inmensa Luego tú te vas Y lo mismo de siempre Y tu alegría mata mi pena Pero soy sincero Y es lo que está pasando en mí En mí La verdad que es un gran talento De verdad Tienes una voz muy linda Que también la puedes seguir cultivando, ¿no? Y cuéntanos Aparte de la música ¿Qué es lo que A otra cosa ¿Qué es lo que se dedican? Su número de contratos también Para que la gente lo subite Mayormente nos dedicamos a hacer música Claro que nosotros estudiamos Y bueno Pueden encontrar mi música en el internet Como Ray BG En Piqué ya creo Quizás algunos en el movimiento Van a haber escuchado Y se van a presentar Este fin de semana En algún local Nosotros nos presentamos En diferentes movidas En diferentes movidas urbanas Que existen en la casa En Perú En Lima En los distritos Muchas gracias Por haber estado en el programa Yo quiero agradecer A la gente A las personas que nos vistió A brillos y glamour El agradecimiento también A muebles Maldonado Por supuesto A Lima Rack Perú también Un agradecimiento Para todos ellos Y a Caita Que los encontramos En Avenida Arenales 2584 Lince Y por supuesto A DTM Producciones Amigos Que pasen Que tengan un lindo día Y nos vemos En el próximo programa Dice mucho Buenas vibras Y bueno pues Con nosotros será Hasta el próximo lunes Nos vamos bailando Nunca más te quiero